La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, un saludo muy especial a todos ustedes que nos escuchan y nos ven también por Radio Natividad. El Evangelio que la Iglesia nos ofrece hoy es un Evangelio tomado de San Lucas capítulo 9 versículos del 22 al 25. Y nos habla de manera muy especial diciéndonos a nosotros directamente, Jesús, el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿Qué significa perder la vida por mi causa? A ver, cuando nosotros como personas empezamos a buscar nuestros propios intereses, nuestros ideales, nuestros propios sentimientos, nos olvidamos de los demás, nos olvidamos del sufrimiento de aquellas personas que están padeciendo en este momento y otras cosas más, entonces estamos alimentando nuestros propios intereses. Por tanto, cuando cambiamos esa manera de pensar y nos unimos a los intereses del Evangelio, es decir, mis intereses son los intereses de Jesucristo, son los intereses de la Palabra, son los intereses del Evangelio del Señor, entonces yo estoy muriendo hacia mí. Estoy muriendo hacia mí. ¿Por la causa de quién? Por la causa del Señor. Lo que nos hace falta a nosotros los cristianos es tomar conciencia. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Los intereses del Evangelio o mis intereses personales? ¿Los intereses que Jesucristo quiere para mí o los intereses que me hacen sentir placer? Si yo muero a ello, a estos intereses humanos particulares, personales, incluso económicos, entonces estoy muriendo a sí mismo para que pueda vivir Jesucristo en mí. Por eso vuelvo a repetir esa frase del Evangelio de hoy. Quien pierde su vida por mi causa la salvará. Si yo pierdo todos aquellos intereses que son mundanos y que no me llevan a conseguir la felicidad por conseguir los intereses de Jesús, yo estoy salvando mi vida. Hermano, la invitación es que salvemos nuestras vidas con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, pero eso sí, unidas a la palabra, unidas al Evangelio y no a nuestros propios intereses. Oro por cada uno de ustedes, los encomiendo en este momento en mis oraciones personales y también oro por todas aquellas personas que están padeciendo alguna enfermedad y también por sus familiares que le acompañan y están allí al lado de ellos. Que el Dios de la vida les acompañe y derrame su bendición sobre todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.